Señorías, le ruego silencio. Esta mañana, cuando he visto las portadas de los medios de comunicación, que decían «en manos del PNV». ¿En serio? ¿En manos del PNV? Pues vaya con la gran nación española. ¡Qué incapacidad de llegar a acuerdos! ¡Qué incapacidad de llegar a acuerdos! Nosotros, la verdad, es que no tenemos interés en provocar la desestabilización del Estado. Pero tampoco tenemos vocación de gobernar España. Somos un partido vasco. Echar sobre nuestras espaldas la responsabilidad de la situación, cuando llevan meses provocando tsunamis políticos continuos, uno tras otro. Los grandes partidos españoles, desde actuaciones irregulares, causas judiciales, oportunismo político, no una voluntad de acuerdo, en otros casos. Echar sobre nuestras espaldas todo este peso ahora, desde luego, es que no tiene ningún sentido. Escribí a un columnista al que respeto lo que él pensaba que iba a pasar en esta sesión. Decía «las palabras rebozadas de heces que harán sobre unos y otros dejarán un panorama desolador». Tengo que decir que no ha sido así, afortunadamente. Ha habido alguna cosa que otra, pero no ha sido así. Y yo, desde luego, voy a intentar que, por mi parte, mis palabras no contribuyan en absoluto al lodazal. Señor candidato, usted animó a sus colegas socialistas en Alemania hace unos meses, cuando estuvo allí, a rebelarse contra los partidos populistas que prometen soluciones simples frente a problemas complejos. Y tiene usted razón. Así que, frente al impulso de presentar la moción inmediatamente y la decisión también tomada por otros de acelerar el debate de la moción cuanto antes, nosotros hemos intentado hacer un ejercicio de reflexión profundo, aislándonos de televisiones, de Twitter, de Facebook y, en la medida de lo posible, del tiempo tan corto en que se ha encapsulado esta moción. Porque ni la situación es simple, señor candidato, ni la situación es simple ni las soluciones y sus consecuencias lo son. Mi partido intenta siempre hacer ejercicios de responsabilidad. Y así lo hicimos en el debate presupuestario de 2018. En unas circunstancias difíciles, complicadas, una decisión meditada, costosa, logrando, yo creo, acuerdos importantes. Por ejemplo, la mejora generalizada en las pensiones, algo que nadie planteó, que nadie pensaba que podía pasar y que al final se consiguió, unas mejoras que repercutirán en toda la ciudadanía. Y lo hicimos también con un artículo 155 que estaba en vigor, efectivamente. Pero, como bien saben los partidos catalanes que están aquí, mis compañeros diputados, diputadas que están aquí, con una información permanente, entre todos, perfectamente informados, y como yo ya les dije y lo anuncié, la Constitución del Gobierno era inminente. Seis días. Lo conocíamos. Sabíamos hasta los nombres. Y cumplimos nuestra palabra hasta el final. Tener un presupuesto ahora, yo diría que es algo bueno. Algo bueno, pase lo que pase hoy, que la moción triunfe, que la moción fracase, por mucho que disguste a algunos ese texto, por mucho que no se pueda estar de acuerdo, pero, desde luego, en una situación de incertidumbre política y de incertidumbre económica, es mejor contar con un presupuesto que no. Yo no sé si va a pasar el trámite del Senado o no. No lo sé. Pero, si no pasa el trámite del Senado, creo que en las circunstancias que se están viviendo, será una irresponsabilidad igual a la que se acusa a otros. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero, desde luego, como verán, la decisión que ha tomado el Partido Nacionalista Vasco no va por esos derroteros. ¿Qué ocurrió después del debate presupuestario? Exactamente el día siguiente. El día siguiente nos encontramos con una sentencia. Una sentencia que tiene indudable impacto. Tiene indudable impacto, por mucho que se quiera negar, en la percepción social, en la percepción mediática. Podría entrar mal detalle de los hechos, pero es que, además, las cosas son como son, pero es que, además, las cosas son como se cree que son. Y la percepción en la sociedad española y el impacto de la sentencia en la sociedad en general fue grande. Por otra parte, la percepción pública de que los hechos descritos y juzgados, pues la percepción pública era pésima y es pésima. Por otra parte, los marcos de inestabilidad que se anuncian son evidentes. Anuncios de futuras mociones de censura en una especie de juego de muñecas rusas incesantes que iba a tener en vilo a este Parlamento y dinamizando, sí, porque ya se han dinamizado determinadas situaciones en los tribunales al sacar de la política y llevar al terreno de los juzgados algunos temas que van a ir apareciendo incesantemente porque, al diferir la toma de responsabilidades políticas a la vía judicial, lo que ocurre es que esto, en su momento, en un momento retardado, puede tener un rebote y el rebote va al partido tiempo después dañando a agentes que no tienen nada que ver o a otros que también tienen que haber, pero en muchos casos también a agentes que no han tenido nada que ver con los hechos. Pero ese diferir en el tiempo las responsabilidades a través de los tribunales puede tener, bueno, pues consecuencias y evidentemente efecto rebote. Algunos quieren plantear esta sesión en una especie de juego de la justicia, como si aquí lo que fuera de ilucidarse es quién es más virtuoso, como si no hubiera intereses partidistas o también pasiones personales y agravios personales, que los hay y han influido en las decisiones de algunos partidos, como si aquí tampoco importaran las consecuencias o lo que viene y seamos realistas sobre cuál es la situación. Yo afirmo y estoy de acuerdo en que lo descrito, la sentencia y los hechos que la motivan son una cara de la moneda de la situación actual. Pero también hay otra cara de la moneda. En estos momentos la situación económica española se mira con temor en Bruselas. Y eso no lo podemos ocultar. El terremoto italiano y esta moción también en parte han elevado alarmantemente la prima de riesgo española. Esto es una realidad con la que tenemos que contar también. Señor candidato, usted se presenta aquí y pide nuestro voto, bueno, el de la Cámara en general, el de los 350 diputados, diputadas, de manera incondicional en principio. Ustedes se sacrifican en sus planteamientos, nos viene a decir y a mí me ponen en la Moncloa. Y desde el punto de vista del partido político, desde el punto de vista partidista, es perfecto. Es buena la jugada. Si la moción sale mal, oiga, si la moción sale mal, desde luego habrán dado un paso, habrá estado ahí, habrá tenido una repercusión mediática. Si la moción sale adelante, bueno, pues se sienta en el sillón de la Moncloa, su figura adquiere un protagonismo evidente, en principio no se compromete a nada, aunque es verdad que ha dicho algunas cosas en su discurso. Ha dicho algunas cosas en su discurso. Y sobre todo, sobre todo, y esto es importante, señor Sánchez, sobre todo de usted depende apretar, elegir el momento de apretar el botón de disolución de las cámaras. Y es un poder que se otorga al presidente del Gobierno en exclusiva. Yo quiero pensar que usted está dispuesto a que los cambios legales que se puedan producir en esta Cámara sean avalados por un consenso y que también nosotros podamos estar en ese consenso, que esté dispuesto también a consensuar la fecha de una convocatoria electoral. Y no podemos obviar la situación en Cataluña. Su posición respecto a las naciones vasca y catalanas es importante porque el camino no es modificar el tipo de rebelión en el Código Penal. El camino no es señalar al nacionalismo catalán y por él de al vasco como contrario al proyecto europeo. El camino es dialogar, el camino es intentar encontrarse y el camino es intentar reconocer que existe un problema nacional en algunos lugares de este Estado. La situación en el caso de que salga adelante la moción en la Cámara la verdad es que sería complicada. Yo no le arriendo la ganancia. Sería complicada. Va a tener usted en principio el apoyo de 85 diputados. En principio. Con un Podemos ahora estancado, sin posibilidades de influencia hasta ahora, pero que les va a poner las cosas muy difíciles. Con un ciudadano sentensa electoral cuya hostilidad contra el PP no comenzó el día de la sentencia. Su hostilidad ya contra el PP comenzó el día en que se votaron los presupuestos. desde ese mismo momento. Pero que también va a comenzar hostilidades contra usted desde el primer momento y con un Partido Popular consecuentemente enrabietado. No me extraña que entre las filas de sus diputados algunos puedan sentir vértigo en la que venza la moción. Porque el resultado de todo este interés partidista que yo no lo desprecio. Me parece que es lógico también en el debate político y en el juego político. Pero el resultado de todo esto más allá de los intereses virtuosos que también puede haber en la toma de decisiones y que debe haber en la toma de decisiones va a hacer que su gobierno sea muy complicado si es que saca adelante la moción de censura. Un gobierno débil y difícil complicado. Si ya era un auténtico hervidero este hemiciclo hasta el momento me parece que esto se va a convertir en un pim pam pum continuo. El Partido Nacionalista Vasco no es un partido con vocación de gobierno en España. Lo he dicho antes. Nuestra responsabilidad y nuestro compromiso está con Euskadi. Los partidos políticos españoles pueden permitirse lo hacen habitualmente. Es lo que más suelen hacer jugar a la política en corto. Y la verdad es que entre los cuatro han provocado esta situación y a nosotros nos cae la responsabilidad de decidir. Nos cae esa responsabilidad bueno lo asumimos. Tomemos una decisión o tomemos otra ya sabemos cuál va a ser el resultado. Si tomamos una decisión se nos va a acusar de encubridores de la corrupción. Falsamente pero se nos va a acusar. Si tomamos otra decisión seremos irresponsables y provocadores de inestabilidad. Falsamente pero tendremos que recibiremos sin duda esa falsa acusación. No es fácil decidir. No es sencillo decidir. Pero hay que hacerlo y lo hemos hecho. Lo hemos hecho teniendo en cuenta dos perspectivas. Una perspectiva en cuanto a la ética política y una perspectiva en cuanto a la responsabilidad que nos atañe en estos momentos. La sentencia del pasado jueves supuso un antes y un después ante la sociedad. El debate trasciende de lo jurídico por muchas explicaciones que se intenten dar nadie va a entender el debate jurídico. Trasciende de lo jurídico. Quien no entienda esto así no entiende la situación y no sabe exactamente qué está pasando en la sociedad. Nuestro voto negativo a la moción traería por otra parte más estabilidad al gobierno, más estabilidad al país, más estabilidad en la Cámara. Desde luego Ciudadanos no va a facilitar una situación de estabilidad, ya lo han dicho. Y las mociones iban a ser continuas y el goteo de los tribunales probablemente también. Por lo tanto, nuestro voto negativo no supondría directamente una mayor estabilidad. Creemos que respondemos a lo que mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca y al mejor ejercicio de la responsabilidad votando sí. Confío en que el diálogo prometido por usted en su discurso sea cierto y que no abuse de la prorrogativa y del privilegio que le estamos dando. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el candidato